Mejorana, tu bálsamo nocturno para el insomnio y un azúcar equilibrado. La Mejorana, con su fragancia dulce y sabor cálido, es un bálsamo natural para esas noches de insomnio y un compañero en la gestión del azúcar en sangre. Sus propiedades calmantes facilitan un sueño reparador, mientras que su potencial para mejorar la sensibilidad a la insulina es un beneficio adicional para personas con diabetes o aquellos atentos a su nivel de glucosa. Incorporar Mejorana en tu rutina es sencillo. Para un té relajante, hierve unas hojas de Mejorana en agua durante 10 minutos, cuela y disfruta antes de dormir. Su sabor amable y efecto tranquilizante te preparará para un descanso profundo. Además, puedes añadir Mejorana fresca o seca a tus platos, impartiendo un sabor aromático y beneficios saludables con cada bocado. Con la Mejorana, no solo encontrarás serenidad nocturna, sino también un aliado en el mantenimiento de un azúcar en sangre balanceado, abordando tu bienestar desde múltiples frentes con cada sorbo y bocado.